Bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro. Buenas noches a todos. Yo soy Irene Steitberg y voy a conducir la presentación del libro Saudades de Buenos Aires, el libro de fotografías y textos de Daniel Osvaldo Casoy, que editó Fotón Press de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí, y en particular a nuestros invitados especiales que nos van a brindar algunos comentarios acerca del libro. Los voy a presentar el poeta, a mi derecha, el poeta y periodista Roberto Lifano, la profesora de letras Graciela Vergarejo, el arquitecto e historiador José María Peña, el arquitecto y arqueólogo Daniel Javelson, y el arquitecto y artista Clorindo Testa. Bueno, después me corrijo después. Y ahora les presento al autor del libro Saudades de Buenos Aires, Daniel Osvaldo Casoy. Buenas noches. Yo quería la corregir a Irene, que al lado de Clorindo está José María Peña, y después está Daniel Javelson, porque decidieron enrocar. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes que están aquí presentes, a todos y a cada uno en particular, porque son todos amigos, colegas, familiares y familiares y amigos, y vecinos de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad. Quiero decirles que estoy compartiendo con ustedes un momento muy importante, íntimamente importante, porque Saudades de Buenos Aires es un libro que vengo soñando hace mucho tiempo. Y terminarlo, publicarlo y presentarlo me produce una gran felicidad. Además, les confieso un gran alivio. Terminar. Dejar que tome su curso independiente, que en la mano de los lectores haga su propia vida. En primer lugar, quiero agradecer al director del Centro Cultural Borges, Roger Aloua, y a la gestión del amigo y colega Luis Grossman, que posibilitaron realizar este acto en este prestigioso Centro Cultural que lleva el apellido de nuestro poeta mayor, Jorge Luis Borges, cuya fotografía, acompañado por Roberto Alifano, inaugura la colección editada en el libro Sardades de Buenos Aires. Quiero agradecer también al equipo de personas que colaboró conmigo desde distintas especialidades para la concreción de este trabajo. Primero, a mi hijo Gaspar, que fue el responsable de la edición literaria y tomó importantes decisiones también en relación a la edición general del libro. A Sandra Lanzes-Dremere por su colaboración en la investigación histórica para los textos que acompañan cada foto de la colección. A Lucas Ovelar, que compartió conmigo el diseño gráfico del libro y resolvió con profesionalismo mis obsesiones gráficas. A Susana Fishbein-Vinocul, que realizó la traducción al inglés y obtuvo un texto fluido y con acento británico. A Sergio Casoy, mi primo y escritor paulista, que tradujo al portugués el texto. Ellos conformaron mi equipo de trabajo. Pero hay otro equipo de dos, gracias a vos, Irene, que me diste el aliento que yo necesité para terminar este sueño o para darle un remate. Bueno, me haces ruborizar. Les cuento que dedicó la página 18 que acompaña la foto de una pareja de tango del año 1900. La van a ver en el libro. Fíjense muy bien, porque al final de ese texto está mi nombre. Bueno, en esa foto se muestra un abrazo de tango. Un abrazo canyengue y apilado. Y eso me dio pie para escribir sobre la relación entre un hombre y una mujer como una relación constructiva, maderil, como un machimbrado. Así que... Bueno, pero no nos vayamos del guión, porque te pones a hablar de los textos. Y dijimos que no íbamos a hablar un momentito del contenido del libro. Para eso están nuestros invitados en la mesa esperando que les pase el micrófono. Bueno, fuiste vos la que tocaste el tema. Que se peleen, que se peleen. Aprovecho, pero yo quiero aprovechar para dejar en claro por qué la dedicatoria. que no es una dedicatoria cualquiera. Bueno, antes de darle la palabra a los invitados, lo que sí quiero preguntarte es por qué le pusiste el título de Saudades de Buenos Aires. Algunos me preguntan ¿por qué Saudades? Ah, sí. Justamente una pregunta que me hizo un colega recién. ¿Por qué Saudades? Es el hermano de Carlos Pérez que está por ahí. Esta serie de fotos en blanco y negro las hice como despedida de Buenos Aires. En el 1984, 1985. Me fui a trabajar a Río de Janeiro y allí aprendí portugués. No solamente a leer, sino a escribir, que es lo más difícil. Y la bauticé Saudades porque es la palabra que expresa mejor el sentimiento de estar enamorado de un recuerdo. En este caso, de mi ciudad. En el momento de la despedida. Quizá ese sentimiento era más precisamente lo que los cariocas llaman Saudades antecipadas. Uno de los muchos matices o connotaciones de las Saudades. después, más recientemente al redactar los textos descubrí que es una palabra también castellana. Por eso insisto en usar Saudades como palabra también castellana. Y así figura en los diccionarios que consulté. Es decir, que Saudades es una palabra bilingüe o forma parte de un nuevo idioma que sería el portuñol. También se le puede traducir por nostalgia pero reconozco que entre Saudades y nostalgia hay matices. Para mí Saudades es casi nostalgia. Aunque las dos tienen dos caras. Una cara con tristeza que limita y se toca con la melancolía y otra más dulce y complaciente la que goza con el recuerdo. La que posee un sentimiento que evoca una relación y provoca un encuentro. Saudades no es melancolía. Me parece que las Saudades son otra forma del amor, ¿no? Amor, amor, amor. Dijiste la palabra justa. Bueno, gracias Daniel. nos reencontramos luego para hacer el cierre. Llegó el momento de darles la palabra a nuestros invitados. Les recuerdo que cada uno hablará diez minutos y dos más si es necesario. Voy a comenzar a presentarles. Voy a empezar a... Voy a presentar primero a la señora Graciela Medlarejo quien es profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires fue editora del suplemento arquitectura del diario La Nación y actualmente es editorialista del mismo diario. Graciela, te cedo la palabra. Muchas gracias Irene Yo voy a leer porque ustedes vieron que la improvisación creo que en estos tiempos en la Argentina tiene dueña así que voy a leer pero por lo menos voy a tratar de ser ajustarme al tiempo que nos han dado. Antes que nada quiero agradecer a Daniel Casoy que me haya permitido participar de esta presentación de su libro Saudades de Buenos Aires a mi me gusta más decir Saudades de Buenos Aires pero bueno acepto tu observación Daniel en la compañía de un querido amigo el poeta y periodista Roberto Alifano y de mis admirados arquitectos José María Peña Daniel Shabelson y Clorindo Testa creo que corresponde previo a referirme a esta nueva obra de Daniel Casoy remontarme al momento en que nos conocimos lo juzgo pertinente porque entre los hitos de su trayectoria resumida en el libro en la solapa del libro está específicamente mencionada la etapa de su trabajo como fotógrafo y cronista del suplemento a arquitectura del diario La Nación suplemento del cual fui durante casi 13 años la editora efectivamente conocí a Daniel Casoy en 1994 en 1994 cuando él acababa de volver a la Argentina después de su etapa en Brasil y la por entonces sección arquitectura de la nación pasaba a ser suplemento y necesitaba de la experiencia de un fotógrafo de arquitectura fue una maravillosa coincidencia porque la primera conversación nos demostró que teníamos muchas ideas en común acerca de la fotografía de la arquitectura que se difunde a través de los diarios y de los textos periodísticos Daniel Casoy tenía y tiene tres atributos difíciles de reunir en una sola persona es arquitecto es fotógrafo y es un excelente periodista en cuya prosa se reconoce el cuidado por el lenguaje que le viene de su primera vocación la poesía permítanme recordar solo algunos artículos porque va en ello también mi orgullo de editora por ejemplo el de las inolvidables Torres Quío en Madrid tan difíciles de construir como de fotografiar un tema que Daniel Casoy cumplió a la perfección quizás ustedes las recuerden porque algunos años más tarde sirvieron de escenario o de entorno urbano para dos famosas películas españolas el día de la bestia de Alex de la iglesia y carne trémula de Pedro Almodóvar bueno Daniel Casoy y el suplemento de arquitectura del diario La Nación ya habían estado ahí antes y no puedo dejar de mencionar por supuesto la obra del arquitecto Moshe Sabdi de quien Daniel Casoy es amigo personal en sus edificios en Canadá y en Israel fueron primicia periodística gracias a la cámara y los textos de Daniel pero ahora corresponde hablar de este precioso libro que se llama Saudades de Buenos Aires Casoy como porteño cabal que es nos advierte desde la introducción que a punto de dejar Buenos Aires para vivir y trabajar en Brasil por un largo periodo comenzó a sentir nostalgias prematuras de la ciudad que lo vio nacer de esas nostalgias prematuras y de su sensibilidad como artista surgieron estas 48 fotografías en blanco y negro capaces de mostrarnos la ciudad que conocemos y la otra la que Daniel Casoy ha visto me gusta mucho este libro porque hay en él encuentros permanentes el encuentro de los recuerdos de Daniel el de los tres idiomas en los cuales está escrito el de ciertas concepciones sobre la arquitectura y su papel fundamental en la sociedad que comparto plenamente solo por dar un ejemplo en la foto número 29 cuando de los tres de los tres